¡Ey bienvenido a todos los que no estáis! Son mis de Cronodía y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día 25 de mayo fue mi cumpleaños y básicamente hice un torneo para que todos vosotros me creaseis mapas de Fall Guys en el modo creativo con la temática de mi cumpleaños. Y lo que hice ayer, que era el último día para poder enviar los mapas, estuve en directo reaccionando y jugando a todos los mapas que me habéis creado. La verdad es que hubo tantísimos mapas y mapas tan tan buenos que no pillé un ganador del directo Incluso dije que, bueno, que subiría un vídeo con un resumen de todos los mapas a YouTube Para que vosotros desde los comentarios me dijeseis qué mapa creéis que es el mejor O sea, cuál os gusta más, así que me gustaría que todos los que veáis este vídeo Cuando acabéis de verlo, me digáis pues cuál os parece mejor de mapa Si queréis que haga más retos de este estilo y más competiciones de este estilo Dejar un like, gente, suscribiros al canal si sois nuevos Y espero que os gusten los mapas, la verdad es que yo me quedé flipando Así que ahora os toca verlos a vosotros Hasta luego, adiós Bueno, vamos a la recaña, vamos a ver los mapas que me habéis creado por mi cumpleaños Como ya sabéis, el día 25 de mayo fue mi cumple Y hice un torneo para vosotros donde tenéis que crearme mapas basados en mi cumpleaños El ganador le voy a regalar sub del canal durante un año entero Y aparte podrá entrar en todos los torneos que juegue, o sea, que haga A partir de ahora, ¿vale? Así que, bueno Van a haber muchos mapas seguramente que no sean dedicados a mi cumpleaños Entonces esos mapas no los voy a, o sea, no los voy a puntuar ni nada O sea, rollo, serán mapas no válidos Confirmar Cumple de queroro A ver, ¿qué es el mapa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Se supone que es algo? O sea, es una cara No estoy entendiendo nada Tiene que saltar Es la bala ¡Ah! Es la skin de la bala ¿Cómo? Tiene que saltar Sí, no, ahí se acaba el mapa Y era abajo Pero es un dibujo Me ha hecho... Estoy entendiendo el dibujo O sea, rollo... ¿Sabe? Es que no se ve... Pero creo que sí que es la... No se ve la parte de arriba Pero veis que acaba como en punta Sí, es la skin de la bala, tío La bala, skin de la bala después de las drogas Van a ver Me ha hecho gracia, la verdad, el mapa Está bien Muchas gracias por el mapa, bro No entiendo en general cosas del mapa No sé muy bien... No sé muy bien qué es lo de la derecha y lo de la izquierda Pero está bien, la verdad No sé Mola Es harto abstracto Yá uno para abajo ¡Yuhu! Es que no sé No entiendo qué es esto de aquí abajo, la verdad No lo sé Eh... Bueno Perfecto, pues Adrián Esp Voy a apuntarme el nombre Adrián Esp Eh... Va la drogada Perfecto, ese es el primero Queda una quinta todavía ¡Eh! Pone felicidades en el mapa ¡Dios! Felicidades ¡Es increíble! ¿Qué es esto? Está guapísimo ¡Qué guapo! Ha hecho el mapa con la letra de felicidades Es God este mapa, ¿eh? Bro, es una locura Este mapa es God A ver ¡Qué locura! ¡Qué guapo! Hostia, muy chulo, tío Encima es un mapa jugable Ese rollo Tío, qué mala suerte tengo, tío Qué cojón Este mapa Cuidado, ¿eh? No sé si alguien va a superar este mapa Bueno, pues no Me falta La puerta del medio Que antes creo que no le he dado Ahora sí A ver Vamos a la letra F Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto por aquí Por aquí Tenemos una escalera de estas pochas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Que el mapa va a ser difícil Y no me lo vi ni a pasar A ver Vamos a esperar Al siguiente Ahí Bueno, chicos Llega ganador Hostia Va a ser complicado Que alguien supere este mapa, ¿eh? Mola un montón Bueno, veremos a ver El El mapa ahí Completo Vale, bien No veo ¡No veo! ¡No veo! Vale Esto por aquí No veo No veo Bien Vale Bien Tenemos check point Vale, bien Estamos en la E ahora Letra E Ok Podemos pasar directamente a la letra L Por arriba Me gusta Tenemos doble camino Ahora pasamos a la I Que tiene un punto y todo Una increíble Eh Y ahora la I Claro Hostia, no puedo caer por el medio que me muero Espérate ¿Y cómo pasó a la C? ¿What? Espérate A la C ¿Tiene que pasar? A ver Esto ¿Esto dónde me lleva? El martillo este Eh Supongo que tendré que utilizarlo Para llegar a la C ¿No? Supongo No te puedo creer Vale, soy bobo Un segundo No, en el punto no hago nada Se va a acabar el mapa Pero bueno Es que tarda mucho en empezar Pero bueno Ahora le daremos otra vez Para pasárnoslo Pues porque me ha hecho plancha para el lado ¿Qué raro? Vale, a ver Tres Dos Uno Ahí Esa buena Vale, bien Llegamos a la C Perfecto Ahora podemos ir por aquí Creo que va a ser mejor ir por abajo ¿No? Voy por abajo, tío Por arriba parece más difícil Esto por aquí Perfecto Bien Ahora de aquí Saltamos aquí Vale Cuidado que no nos dé esto Ahí Se utiliza Pasamos por encima Primer ventilador No, 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 no No tenía que hacer plancha, tío Ah, que no hay checkpoint Bueno, pues tenemos que reiniciar Vale, vamos a reiniciar el mapa Ahí jugamos otra vez Oye, mapazo, eh La verdad, eh Me gusta Me gusta, me gusta Vamos a jugarlo otra vez Quiero pasármelo La verdad, me gusta ¿Qué se siente después de la operación? ¿Qué sientes en los ojos? Primer día El primer día El primer día, digamos Que sientes No tienes dolor Yo no he tenido dolor nunca Ni cuando me operé Ni después Ni en el postoperatorio O sea, no No ha dolido nunca Pero El primer día Bueno, el primer y segundo día Sí que me picaban los ojos Rollo como si Como si hubiese salido de la piscina O de la playa ¿Sabéis el típico picor de ojos De De estar en la piscina, tío O en la playa? Bueno, voy a tirarme Que he hecho piel Pues eso, ¿sabes? Me picaban un poco los ojos así Y luego ya pues Sin más O sea De chill No No me ha No me ha dolió Nada ni nada Muy guay Bien Llevamos a la C Oye, voy volando ahora Esto por aquí Bueno, acabo de atravesar la pared Me la pelé Esto por aquí Saltamos Pillamos el primer ventilador Pillamos el segundo ventilador Y llegamos a la letra A, ¿no? Sí Estamos a la letra A Y ahora esto No entiendo muy bien para qué es Supongo que es porque Si llegas por abajo Está muy bien pensado el mapa Porque Puedes ir por encima de las letras O por debajo En casi todas Eso mola ¿Esto qué es? Vale, esto es la D Y ahora representa Que puedo subir así, ¿no? Vale, si puedo subir a la D así Me he pasado de largo muchísimo Esto de que no haya ningún checkpoint Es rarillo, ¿eh? Sí que hay un checkpoint y no lo he pillado Creo que hay un checkpoint ahí en medio Y no lo he pillado Ah, si vas por arriba hay checkpoint Lo acabo de ver Hay que pillarlo el checkpoint ese Esto por aquí Vale, y ahora Saltamos aquí Y Tres Dos Uno ¿Viste que pone Queroro? ¡Es verdad! ¡Pone Queroro al final! O sea, las letras ponen felicidades Y al final pone Queroro Nah, es increíble Quiero llegar al final para ver eso Quiero llegar, quiero llegar al final Me gustaría llegar Me gustaría llegar al checkpoint Pero claro, es que A ver Espera Ay, qué pena Bueno, no sé cómo sigo vivo Voy a ir por abajo a ver si no muero Esto por aquí No hay más checkpoints por aquí Estamos llegando al final casi Vale, aquí nos agarramos ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guay! Esto por aquí Esto por aquí Bien Y estamos en la E Y ahora Aquí Aterrizamos en la E Vamos a la S De felicidades Última letra Y creo que nos lo pasamos en último segundo A ver ¡No! ¡Corre! ¡Ah! ¡Qué doro! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Ole! Increíble mapa, la verdad O sea Demasiado difícil superar este mapa Sinceramente O sea, me ha encantado Me ha encantado O sea, increíble, la verdad ¿Qué es esto? Es una ¡Una polla! ¡Qué guapa la bala! Mierda, pero no la puedo ver Entera Debería estar más arriba, tío Esto A lo mejor se puede subir por la bala A ver A ver, a ver A lo mejor se puede ver Desde el final del mapa La bala, eh Cuidado, a ver Vamos a pasarnos el mapa Vale Esto por aquí A ver, desde aquí Vale, de aquí no se puede ver nada Vamos para allá Vale No sé cómo se pasa esto, la verdad Es usted Vale, ok El salto es justito Y ahora aquí hay que hacer el palo Toma Venga Perfecto O sea, el mapa es chungo, eh Me ha creado un mapa difícil el tío Me gustaría llegar al final Solo para ver la bala, la verdad Me hace ilusión Hostia, saltos difíciles Vale, a ver Vale, bien Bien Uff, una polla, tú Vale Voy a empezar otra vez el mapa Quiero pasármelo Me hace ilusión llegar al final Para ver si se ve la bala Al final en todo Ven para aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto A ver si puedo pasarme esto rápido No Vale Uff, de milagro, tú A ver si me sale esto La primera De locos De locos Vale Esto así Esto así Esto así Y Vale No quiero liarla Vale No No Qué rápido va el palo, tío Bien Seguimos Vale 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 Vale, bien What Eh, what Tengo que saltar Normal ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué? Vale, tengo que ir por el lado Supongo Espérate No entiendo Cómo llego Hostia A veces me impulsa muchísimo Otras veces, ¿no? Ahora De locos Vale Ojo que puedo llegar al final, eh Ojo Desde aquí se ve la bala Hola Hola, qué guapo 25 MK10 Dios Qué guapo Ala Qué guay Bro, tío Me cago en todo Ya no sé quién gana, tío Me rayo Dios Qué guapo, tío Además está muy bien hecha la bala, tío O sea La primera bala Era una bala full pochas Pero esta bala está guapísima, tío Joder No sé si este mapa ¿Sabéis qué pasa? Que este mapa Ha hecho un Como un dibujo De la bala Y las letras y tal Y luego ha hecho un mapa aparte Pero el otro mapa Lo que me ha gustado mucho Es que ha hecho Un mapa con las letras ¿Sabes? O sea, creo que es Demasiado original, tío El otro O sea, es increíble Feliz cumple Ojo A ver Feliz cumple ¿Me pone ahí? Espérate, a ver Un momento Me estoy perdiendo Y ahí pone bala ¿Y arriba qué pone? Espérate, me he perdido Un segundo No sé qué pone ahí Quiero entender qué pone ahí arriba Hay una E Una C No sé A ver Vamos a pasarnos esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Feliz cumple Perfecto Eh, bueno Está bien El mapa En plan Está guay Gracias por hacer el mapa Hay bastante nivel La verdad O sea, hay dos mapas Que son una puta barbaridad Entonces Es complicado Que gane este Pero es agradecer Eh, 25 Es un regalo Qué guay Y ahí pone algo Hay una O Allá abajo Ojo, eh A ver ¿Por qué sea más caniche letal el mapa? ¿Alguien me lo explica? Ah, que hay que subir por el 2 Una increíble Hay que saltar allá Al rosa Pero es una locura Este salto Mira Es imposible, ¿no? Yo creo que al rosa Tengo que saltar desde este ¿Sabes? Sí, claro Y luego desde el rosa Ahí Claro, claro Tengo que llegar al azul Sí o sí Let's go Qué bueno estoy A ver Ah, 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 ah Vale Dios mío Vale, aquí Entramos al regalo Y no veo nada A ver Eh, hay una Bala No sé qué es eso A ver Esto por aquí Hay una ¿Qué? No sé No sé por qué me ha hecho gracia esa bala Vale, hay que ir ahora Por encima de la bala No veo nada No se ve nada Me voy a caer Hay que saltar allá Bro, vaya fumada, tío Loco, que no se puede ver Tendré que bajar ahí abajo Y de abajo No, no creo, ¿no? De abajo no se llega, yo creo Ah, tengo lo mejor La... Eso rosa para guiarme A ver Me cago en todo Es imposible eso Bro, qué asco, ¿no? A ver Creo que hay como Una línea La línea rosa esa Te dice dónde Hasta dónde puedo ir Creo, mira, ¿ves? Justamente debajo de la línea Tengo que saltar No te puedo creer Corre Juevo, no me queda A ver, realmente Por lo que veo No hay nada más Rollo de decoración Mía Así que hemos visto El mapa ya Siguiente Vale, creo que pone Un 25 arriba Sí, hay un 25 arriba Vale Vamos a ver Vale, bien Allá al final ¡Eh! Pone que el oro Está guapo Es un regalo, ¿no? A lo mejor dentro del regalo Hay algo Ojo, si dentro del regalo Hay algo Depende de lo que haya Cuidado, ¿eh? Cuidado este mapa A ver Elévame Por aquí Por aquí Por aquí Vale, puedo pasar por aquí Yo creo que hay una bala Dibujada en el suelo O algo así ¿Esto qué es? ¿Por qué hay una I aquí? Ah, es una vela ¡Ah, esto es un pastel! ¡Anda! ¡Ojo! Vale, esto de aquí abajo Es un pastel Con una vela Aquí tenemos el 25 Vale Y ahí pone que el oro Y hay un regalo Está guapo este mapa Me gusta Vamos a ver Que hay dentro el regalo Y entramos al regalo Bueno, realmente En el regalo Se llama torta en lata Hostia Una torta en España Es un ostión Básicamente Un guantazo Te voy a meter una torta Pues eso Cabrón que te has ido a México Yo qué sé, tío Pero yo Me conozco bien Los tacos ¿No te sentaste En la torta En México? Joder No, no me senté En la torta Me la comí Eso es la tarta De cumpleaños Joder No quiero reírme, tío Me sabe mal A ver Ay, no puedo más Joder, me sabe mal No quiero reírme, tío O sea ¿Qué es esto por aquí? A ver, el mapa en sí está guapo El mapa mola Quiero llegar a la tarta, tío El mapa es larguísimo Ahora me dan ganas de comer tarta Mira, acá hay una A ver, el mapa está guapo Está currado Está bien, me ha gustado O sea, buen mapa La tarta es lo que más me ha gustado La verdad, muy guapo Eh, pone ahí arriba algo Pone que era oro, creo Pero no lo veo Hay que subir para verlo A ver, vamos a subir A ver, este ventilador ¡Olé! Mira, por ejemplo Este también utiliza las letras Para... Para el mapa De una forma un poco más cutre Que el otro El otro está demasiado guapo La verdad Se podrá llegar a la meta Desde aquí, tío ¿Lo probamos? A ver Nada, ni de bromas Vamos Ni de bromas Quería pasar por arriba De todas las puertas Vale Y martillo final A ver Hostia, no jodas No hay checkpoint Ahí está Vale, GG's Bueno, está guay A las... No sé Podría llegar a las... A las 10.000 wins Muy pronto, la verdad ¿Esto qué es? Pone... Pone algo ¿Qué pone? Ah, Mister Queroro di... Oh, a ver ¡Ojo! A ver, a ver, a ver ¡Ojo! La M Vale De Mister Aquí está la R Ok Vale La K Hostia, me gusta La E La R Que... Aquí está la R Para llegar Tenemos que usar esto Pero... Es que vamos por aquí Mierda Vale, pasamos No, mierda Me cago en todo Esto por aquí Hostia, la O está hecha Hola, ¿qué dices? Vale, pero Supongo que tengo que llegar Vale, sí Es por aquí O sea, es de forma sencilla Por aquí O sea, que lento va esto, tío Vale Venga, va, coño Vale, esto por aquí Ahora subimos Ah, mira Es el final de la... De Square Up Esto, ¿qué cojones? A ver, está bien Me gusta Me lo voy a apuntar Como candidato Para... Algún top ¡Eh! No jodas que es una... Hostia, no jodas Que es una carrera Dentro de la bala, tío Hostia, qué guapo Sí, bueno A ver Subes por las patas Pero tiene pito, tío Bueno, no sé No sé qué es eso De la rampa esta Vale Hostia, pero esto ¿Qué coño es, tío? Esto es una fumada, ¿no? Eh... Exactamente ¿Tengo que subirme Al martillo este o...? ¿Pero esto qué? Pero a ver Brother, esto es una locura Subirse ahí No tengo ni idea O a lo mejor hay que ir aquí Claro, a lo mejor hay que hacer esto No sé ¿Y ahora qué? Ah, pero no se puede hacer nada Ahora aquí No, no se puede hacer nada Con 30 coloras la hora Aproximadamente colgando Que te dan 600 del pase Cada partida Qué locura Ya ves Lo mejor es ahí No me he pasado ni el principio Del mapa, ¿sabes? ¿Y ahora aquí qué? Claro, del martillo este Tengo que subir ahí arriba O sea, ya fumada de mapa, tú Y si intento llegar Aquí Y ahora subo aquí Y desde aquí el martillo Es una locura Es por ahí Pero es muy difícil Rollo Es por los martillos No entiendo Eh, voy a pasar De pasarme este mapa, tío O sea, me parece Una curra O sea, me parece De los mejores mapas O sea, me parece muy guay La idea de que haya Un mapa dentro de la bala ¿Sabes? Pero hostia Es una fumada, tío Lo difícil que es No entiendo No entiendo Lo difícil que yo Es un tal